En este 132 aniversario del Listín Diario, es el diario con el que la mayoría de los dominicanos hemos presido leyendo, con el cual yo obtuve el deseo de ser periodista, era el diario de consulta y todavía lo es. Tengo la edición, se lo decía al director Miguel Franjón, la edición número 100, impresa porque soy una fiel admiradora de toda la trayectoria que ha tenido el Listín Diario, e incluso junto a mis hijas en el año 2005 hice una canción dirigida a niños de lo que era el periódico, ciertamente que con los cambios ahora, como dice el director que estamos con los medios digitales, pero nos sentamos juntos, hicimos una canción que se llama El Periódico y dicen, a ver, a ver, ¿qué noticias traes hoy para saber lo que en el mundo ocurrió? Y era todo en base al Listín, ustedes lo editan, y dice, cuéntame la historia de mis abuelitos, dime cuál equipo ganó, tráeme cosas nuevas, nunca nada malo, mi amigo informador. O sea que gracias, Listín.